Y hoy en Espectáculos tenemos una entrenadora personal a la que siguen las actrices de Hollywood más famosas, que además es nutricionista, se llama Sacha Fitness, se encuentra junto a Natacha Guerra y dicen que es la responsable de que muchas celebridades locales como nuestra propia Luisiana Ríos estén en tan buena forma. Adelante. No solamente estén en tan buena forma, sino que aprendan a cocinar, porque Luisiana decía que no hacía pues casi que ni un huevo frito, que se encuentra con nosotros aquí en el estudio, pero otras cámaras, y ahora pues cocina. Bienvenida, Sacha. No, muchas gracias por invitarme, de verdad. Para mí un honor tenerte aquí, porque además vamos a aprender muchísimas cosas, y bueno, háblanos de tu libro, háblanos de tus recetas. Mira, este libro fue creado para enseñar a la gente a comer, básicamente, a emprenderlos en este camino de la vida saludable de la mejor manera. A mí me apasiona realmente lo que yo hago, y siento que la vida se puede transformar cuando tú tomas las herramientas necesarias y ese libro las tiene. Te explico el porqué de muchas cosas, fundamentos básicos, te doy muchos tips, muchas herramientas útiles. Es como si dijéramos que es un fitness for dummies. O sea, es muy fácil de entender, de leer, tiene tipsitos, todo muy sencillo. Y hay por supuesto el corazón del libro, que es el recetario, que está conformado por un menú saludable. Tiene platos fuertes, desayunos, almuerzos, postres, meriendas, todo rico, todo sano y fácil de preparar. ¿Cómo se estimula una vida sana en aquellos que, por ejemplo, nunca han intentado el ejercicio, nunca en su vida han hecho una dieta? ¿Cómo llega Sacha Fitness a la vida de ellos? Y sobre todo, porque es la reina de las redes sociales, les comento. Bueno, anteayer llegaste a 500.000 seguidores en Instagram. ¿Y cómo le inculcas y motivas tú a tus seguidores a que comiencen una vida saludable? Mira, la gente tiene que entender que esto es un proceso, que esto es un estilo de vida. Que esto no es un medio para llegar a estar súper delgado, súper musculoso. Esto es una forma de vivir la vida en donde el ejercicio y la buena alimentación reina. En donde poco a poco tú vas a ir viendo progresos y te vas a sentir mejor. Y cada vez que tú vas mejorando, te vas animando a implementar pequeños cambios. Yo siempre le digo a la gente que hagan una cosa a la vez. Entonces, que cambien una cosa a la semana y que saben que hacen mal. Que tomen más agua en lugar de refresco en una semana. Y la próxima eliminen las harinas y aumenten los vegetales. Y en las próximas dejen de comer tanta azúcar e incluyan más fruta. Y así poco a poco van a ir cambiando y luego se van a atrever a hacer más cosas. Claro, poco a poco van añadiendo hábitos más saludables. Porque es un proceso como todo, que mucha gente hace dietas para quizá bajar cierta cantidad de libras o de kilos. Y luego vuelven a su estilo antiguo de vida. Entonces, tienen que convertirlo en un estilo de vida, dirías tú. Por supuesto, es que la gente malentiende la palabra dieta. Y dieta no es más que la organización de tu alimentación de acuerdo a tus metas. Si tú haces una dieta con el fin de sencillamente cambiar tu cuerpo por un periodo de tiempo corto y luego volver al hábito, evidentemente vas a aumentar de peso porque una dieta como tal tiene un principio y un fin. Este estilo de vida no promueve comer menos, sino que promueve comer mejor. Exactamente. Antes de entrar a la parte de las celebridades, que vamos a hablar de las dietas que tienen las celebridades, a ver tu opinión al respecto, ¿cuál dirías que son tus recetas más populares en este libro? Mira, sin duda las panquecas en todas sus formas y colores porque creo que, número uno, son divinas. Son rápidas de hacer. Tú agarras y agregas todos estos ingredientes en la licuadora. ¿Cuáles son los ingredientes para quien no lo conoce? ¿Cómo se hacen estas panquecas saludables? Las básicas son a base de avena. Tú agarras un tercio o media taza de avena, cuatro claras de huevo, canela, stevia, que es un edulcorante natural, cero calorías. Agregas un chorrito de leche de almendra o de agua. Licúas muy bien y tienes unas panquecas. Si las quieres con más fibra, puedes agregar una cucharada de linaza. Si las quieres más dulcitas, puedes agregar manzana o banana. También puedes hacer unas con auyama. Entonces le agregas media taza de auyama a la mezcla y te sabe a pumpkin pie. Hay muchas formas de hacerlas. Si le agregas cacao, son de chocolate. Entonces, de verdad que son súper divertidas y la gente poco a poco ha ido sacando sus propias versiones. Claro, también van haciendo versiones propias de lo que son tus recetas. Ahora vamos a entrar al tema de las celebridades. Comenzando por Sofía Vergara, quien es una de tus seguidoras en Instagram y tiene una foto con tu libro. A ver si podemos ver esa foto, que es una de tus seguidoras. ¿Cómo lograste contactar a Sofía y se hizo tu seguidora? ¿Cómo fue esto? Bueno, ella me sigue desde hace ya un buen tiempo. Nos contactamos a través de la mensajería privada de Instagram. Ella quería un libro para y su sobrina firmado y yo se lo envié. Y bueno, básicamente así. De verdad que es una persona, te sorprendes, ¿no? Una persona de ese nivel, lo auténtica y lo humilde que es. Bueno, yo tengo aquí algunos datos de las dietas de celebridades que voy a leer, si me permiten. Sofía Vergara dice que muchos desconocen esto, pero ella tuvo cáncer de tiro a los 28 años y tuvo que ser removido. Ella trató, pues, a partir de ese momento comer sano, sobre todo durante la semana. Ella dice que no es obsesionada. No considera el gimnasio o hacer ejercicio como un tiempo para ella, pero con todo y eso, porque no disfruta tanto ir al gimnasio, pero practica pilates, spinning, y a veces tiene un entrenador personal porque ella necesita que alguien la empuje. Come balanceado durante la semana y tiende a pecar los fines de semana. ¿Qué piensas tú de este estilo de vida que ella lleva? Mira, ella lo lleva como un estilo de vida. Lo lleva como un estilo de vida porque no se está restringiendo por completo, se está dando sus gustos de vez en cuando, está haciendo una actividad física que disfruta. El fitness no se trata de que te metas en un gimnasio de cerveza, eso es lo que me gusta a mí, eso es como el estereotipo, pero el fitness es como la música. De repente a mí me gusta el rock y a ti te gusta el reggae, y yo estoy escuchando una canción totalmente distinta a la tuya, pero ambas sentimos lo mismo, con música diferente, y no quiere decir que la mía sea más música que la tuya. Igual es este estilo de vida, de repente a mí yo soy más ruda y me gusta el crossfit, me gustan las pesas, y tú eres más light, entonces te gusta más una clase de pilates, salir a caminar el aire libre. Ambos te están estimulando físicamente los músculos y la capacidad cardiovascular, ambos son válidos. El punto aquí es no eliminar ningún macro de la dieta, no pasar hambre. Eso es lo que íbamos a conversar porque hay dietas extremistas que también quería conversar contigo, que utilizan las celebridades. Bueno, pasando a otra celebridad que es Angelina Jolie, ella dice que ella dejó los vicios como el cigarrillo y el café, come más que nada pescado, verduras, carne magra, prohibida la azúcar en su vida, toma leche de soya y come muchos granos antiguos como la quinoa, las semillas de chía, porque ella dice que le van muy bien a su piel, siente que la piel le ha cambiado desde que come granos. ¿Qué piensas tú de esta dieta de Angelina Jolie? Bueno, mira, yo creo que cuando eres tan estricta siempre va a haber un punto de quiebre. Eso es como una vara de palo. Tú con una vara de palo es rígida, con un golpe tú la rompes. Entonces, a una almohada le das golpes y golpes y no se va a romper. Así mismo es. Mira, está muy bien que digas que no toque el azúcar, pero de vez en cuando tú una vez a la semana te puedes dar un gusto. ¿Tú tienes algún gustito? sí, por supuesto. ¿Cuál es tu pecadito preferido? Mira, las hamburguesas y los brownies o el chocolate me mata y una vez a la semana me lo como. Ok, ok. Y no es la norma. En la norma debe reinar siempre la alimentación limpia y saludable, pero tú una o dos veces a la semana te puedes dar tu gusto. ¿Qué pasa? Que todas estas dietas estereotipadas, que son estándares, lo que llaman fat diets, todas tienen cosas saludables porque evidentemente el pescado es saludable, los granos son saludables, son sanos, ¿no? El problema es cuando tú eliminas cosas por completo. Tiene que haber un equilibrio y una buena distribución y elegir las mejores fuentes, por supuesto, pero nunca decir que jamás vas a tocar una. Rapidito porque se nos está yendo el tiempo, pero quiero dejar esta pregunta para lo más breve posible. Jennifer López dice que ella elimina los carbohidratos de su dieta, toma leche descremada, huevo, yogur, pavo, verduras, mucha agua. ¿Es bueno eliminar los carbohidratos por completo? Para nada. Mira, el cerebro funciona a punta de glucosa, que es como decir el fin último de los carbohidratos. Con los carbohidratos hay que comerlos de manera inteligente. En la mañana, temprano en el día, de baja carga glucémica, libres de azúcar, altos en fibra. Este es el truco con los carbohidratos, avena, azúcar, potato, batata, algunas frutas en la mañana, los granos, la quinoa, y evitar las harinas, las refinadas, pero no eliminarlos por completo porque entonces empiezas a desgastar masa muscular, baja el metabolismo, se torna más lento, empiezas a tener problemas de salud y un efecto rebote. Bueno, ya saben, son necesarias todas las cadenas de alimentos, todos los grupos de alimentos son necesarios. La dieta balanceada consiste en comer saludable, por supuesto, convertirlo en un estilo de vida, no eliminar los carbohidratos porque son buenos para el cerebro y para la energía. Aquí tuvimos a Sacha Fitness. Gracias por estar con nosotros y aquí tenemos el libro de ella para que lo puedan conseguir. ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Rapidito, Sacha? Lo pueden conseguir en Amazon donde dice sold by Sacha Fitness oficial. Bueno, ya saben, busquen su libro y sus recetas saludables aquí van a conseguir de todo. Yo me despido. Pero para los amantes del cine al regresar esta semana pueden elegir entre una película de superhéroes o los simpáticos guacamayos de una cinta animada en su segmento 3, 2, 1, acción. Nuestra crítica de cine, María Salas, nos trae un recuento. Vamos a ver.